Muy buenas a todos, vídeo de civilización 5, Alianza Shoshone, a ver que cargue, perfecto, Arshubanival, bueno esto es lo que pasó la última vez, que Arshubanival ya no quería contactar con nosotros, tenemos 4, 8 tiene Pakal y 8, Arshubanival, a la siguiente le vamos a dar a Pakal el poder, habíamos puesto a Samoaya y la Beleta y Honolulu como ciudades nuestras, nuestra felicidad va con menos 5, 5 en rojo, Albano y Romina, power, please give me felicidad, que necesito felicidad, como el comer para que mis ciudades crezcan, algunas crecen muy bien, a un ritmo, declaración de Asiria, Bratislava, a ver, tú quieres azúcar, que tengo yo, y yo que quiero, y yo que quiero tuyo, pues yo quiero, hombre podría pedirte petróleo, chato, barato, 3 de oro por turno, es que 3 de oro por turno no hago nada, Gustavo, como la rana Gustavo, de barrio Sésamo, y petróleo, si todavía no puedo construir cosas con petróleo, bueno, si todavía no puedo construir aviones, pero luego estaré falto de recursos, mira, pues vamos a hacer, si quieres eso, vale, pues entonces adiós, ala, porque lo que no voy a hacer es darte a ti cosas, yo quiero que, sí, felicidad, ya no le enviamos pieles y no nos envía más cobre, ahhh, Ragusa ha crecido, vale, en Ragusa, ¿dónde estás? Aquí, muy bien, a ver, perspectiva diplomática, eh, recursos de lujo, Arsubanipal, necesito que me, porque Pacal no tiene, tiene 1 y 1, y este tiene 6, 6 y 5, va, Arsubanipal, tío, mmm, tronco, colega, mmm, intercambia recursos de lujo conmigo, si yo tengo aquí azúcar para mí, cobre, va, cobre, proponer, jajajajaja, intercambio, me parece Arsubanipal que me vas a obligar a, a luchar contra ti, y no quería yo pegarme contigo, pero me parece que vamos a empezar con Tecnotitlán, Arsubanipal, Arsubanipal, madre mía, es que está la cosa muy chunga, en este momento está la cosa muy chunga, no sé si podría llevar a cabo la guerra, en este momento no lo tengo nada claro, unidad, espera, órdenes, vamos a ver aquí, que estábamos haciendo, que ya lo habíamos hecho, este me da 2 en esta llanura, vamos a intentar construir algo por ahí, este por aquí, siguiente turno, estamos en un momento un poco peliagudo, no, no tenemos petróleo, no tenemos petróleo, podríamos haber pedido petróleo a este, pero claro, perderemos también de lo otro, esto sí, necesito eso, Arsubanipal, ya no, voy a 19, 13, 14, 19, con Lisboa, sí, y por qué Lisboa y esta gente, qué les pasa, y no, es que dicen tierras, que son otras ciudades, es que no quiero, no, no voy a hacer una ruta comercial, no quiero empezar una guerra, esto es que claro, empezar desde cero es un fastidio, pero bueno, hay que, tres turnos, vale, no quiero empezar una guerra que luego no vaya a poder, porque si empiezo la guerra, estos de aquí me van a atacar seguro, entonces tengo que tener dos ejércitos, uno en la parte de abajo, y otro, vale, en la parte de arriba, a ver, podría llegar a Tako, Tecnotitlán, y Kuyuhiba a la vez, y luego se me quedará Teotihuacán, ahí a Punto Caramelo, Londres, que sería lo siguiente, tengo que planificar bien esa guerra, tengo que planificar bien esa guerra, porque se nos puede poner la cosa, chunga, chunga, aquí sería aguantar, esta zona de aquí sería aguantar, aguantar las embestidas de, de suecos, lo que pasa que atravesarían Singapur, es que las fronteras, son bastante grandes, aunque podría conquistar Singapur, y entonces ya se queda la cosa, un poquitín, un poquitín más centrada, pero tengo que bajar esto de 10, porque si no van a empezar, a aparecer, y eso que cambié la ideología, cambiamos la ideología, para no tener tanto, vamos a ver, ahí me ha hecho polvo, me ha hecho polvo, y me ha hecho polvo, 1, 2 y 3, a ver, tengo algo para, la hermidad, pero nada atrás, pues a este lo voy a dejar, dormido, porque lo voy a necesitar, y tengo que enviar alguna fuerza, de contención, allá, que no quería, venga, a ver, caballería, 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 o no, o no, o oh, o oh, ¿SEJ dosis? vale y ahora se ha terminado ahí vente aquí cantera este no lo voy a llevar por ahora ahí y la caballería que la voy a llevar aquí esto lo que pasa como el imperio tiene al menos 20 de infidelidad pero porque tengo ahora 25 que ha pasado ahí que ha pasado me gusta guadolfo eso está bien maría con nosotros maría con nosotros a terminar el acuerdo en el que dábamos oro arzúban y pal y carbón pero yo carbón me da igual caballos acuerdo protección protección cada turno nos abrirá esas fronteras vale yo no quiero si me da igual arzúban y pal vamos a ver intercambio a ver que nos da esto esto voy a tomar viento hombre adiós pues me tendré que aguantar con luchas internas no entiendo por qué me ha subido a 25 de repente es que ha subido 15 así bluff ha subido 15 y es que no hay nadie más que tenga recursos que de los que yo quiera tú fuera que me estás dando morcilla pero vamos de panto vale y tendré que llevar estos trabajadores habrán terminado supongo que sí a bárbaros a zanzibar y qué quieres que haga yo zanzibar bárbaros invasores ya tengo suficiente con mis problemas es que no entiendo por qué se me ha ido a 25 negativo no lo entiendo las ciudades títere bueno hasta que no llegue a 600 no puedo jono lulu vamos a hacer un jono lulu el banco a ver va ante aquí que te necesitamos y la caballería la vamos a poner aquí a ver esto vamos a un cani contraespionaje lisboa no voy a utilizar amberes esto que sí amberes mover hacia amberes y a ver si conseguís algo espías que para eso os pago y sois verdaderamente verdaderamente sois la repera tengo que gran mercader en Gosute vale vale como que Tonga se muere de hambre porque se muere de hambre Tonga bueno claro si Tonga se no es mía es títere Tonga y la ciudad de Gosute porque se muere de hambre Gosute aquí hay algo algo que falla pero si estaba calculado Gosute para que no se muriera de hambre cago en todo lo que se menea bueno pues sale quitamos un eso y metemos ahí es que no entiendo 29 ahora 4 más a ver eruditos de la resistencia o de la residencia perdón la seguridad investiga una tecnología si ha sido descubierta pues no voy a emplear todos mis que he bajado a 3 ay madre mía he bajado a 3 madre mía base militar necesito necesito a ver esto vamos a curarlo este lo vamos a poner aquí para luego ir hasta allá y este lo dejamos aquí en la ciudad descansando temoak 1, 2 y 3 puedo llevarlo a Riga que necesito eso lo decía habría que hacer ahí una carretera pero es que como tengo 29 si es que no puede ser a ver vamos a poner a todos que evitar crecimiento evitar crecimiento evitar crecimiento porque eso es que me han crecido algunas ciudades más de los que tocaba y cuando podamos cuando podamos las bueno pues nada chicos lo dejamos para el siguiente día hoy es un poco más corto el vídeo y miraré a ver cómo hago la estrategia a seguir porque esto de la felicidad no puede ser que vaya a saco que había conseguido reducir a 5 y en nada se me ha plantado casi en 30 hasta luego o Un saludo.